Entonces que ya se aprobó, esas personas ya no van a, ni siquiera nos van a contratar yo creo, ¿verdad? Porque lo van a empezar a dar sus recibos simples, recibos simples sin siquiera reportarlos al SAT. La Asociación de Profesionales Inmobiliarios en México con sede en Durango están preocupados y es que el nuevo impuesto cedular que aprobó el Congreso del Estado, el cual entrará en vigor a partir del próximo año 2023, alentará la informalidad en el sector inmobiliario. A la gente le duele pagar impuestos, la verdad. Siempre que se habla de impuestos, no. Entonces sí va a afectar al sector inmobiliario el hecho de que nosotros sí les exigimos que estén dados de altares. Alentará la irregularidad en el sector inmobiliario. Exactamente, exactamente. El impuesto en mención habría de aplicarse a partir de las rentas de 15 mil pesos, ante lo cual María Teresa Flores Jaques, presidenta del sector en Durango, considera que esto pudiera conllevar a que cada vez menos personas busquen fiscalizar las rentas y se realicen contratos que no generen carga tributaria. No va a haber personas que a lo mejor lo renten por su cuenta, hable con la persona que va a ser la arrendataria, le comente, ¿sabes qué? Te doy un recibo simple para evitar los impuestos. Muchas personas si tienen la necesidad de alguna casa, tal vez hasta amueblada, y lo van a aceptar. Con edición de Donato Herrera, informa Salvador Mercado Hurtado. Gracias por ver el video.